Entonces, mis hermanos, vamos a tener la Palabra de Dios con el tema, si esto es lo que somos, entonces vamos a aprovecharlo bien esta mañana. ¿Cómo es que es? Amén, gloria a Dios. Demos gloria a Jesús. A mí me ha servido mucho algo desde que yo conocí el Evangelio. El Evangelio yo lo conocí en Cali con el pastor Orlando Tobar, que ahora es misionero en Japón. Él me enseñó la fe, me recogieron de las calles y me enseñaron la fe. Y él me aconsejó, me dijo, hazte amigo de los ancianos y eso a mí me ha servido mucho, ser amigo de los ancianos en la iglesia. Así que, hermanos, una vez estaba yo en Cali, en una convención y precisamente predicó un anciano, un culto, creo que fue el culto de la mañana, el hermano Octavio Valencia. En ese tiempo, creo que era miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, el hermano Octavio. Y él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, a nosotros, a muchos de nosotros, los de la iglesia, los del cuerpo de Cristo, nos acontece lo que le aconteció a un hermano que no sabía de carros, pero se compró un carro. Y salió a cacharrearlo, a tratar de aprender a conducirlo, y fue con los hermanos a un culto, pero como la vía era destapada, entonces llovió y el carro se le encunetó por allá y él puso a empujar a los hermanos para tratar de sacar el carro y los llenó todos de lodo. Y no, y no pudo sacarlo, pero subía a otro hermano en otro de los mismos carros y con otro grupo de hermanos y subió hasta arriba y dejó a los hermanos y se regresó. Y le preguntó, hermano, ¿y qué pasó? Le dije, no, mira que se encunetó ese carro y no sale. Y entonces ya el hermano que llegó hablando con él se dio cuenta que era que no tenía conocimiento. Entonces le dijo, deme las llaves, yo se las saco. Y le dijo, pero mira con esa cantidad de gente que hemos puesto aquí, mira cómo estamos hechos una nada tratando. Y le dijo, no, démelo, deme las llaves. Entonces se subió al carro, pero antes de subirse que le colocó que la rueda libre por allá y después que le puso que la doble y entonces el carro salió solito sin necesidad de que lo empujaran y se lo sacó y se lo dejó allá arriba. Y entonces dice el hermano Octavio que el hermano subía rascándose la cabeza y con esos hermanos atrás llenos de lodo, decía, de verdad que yo no sabía que mi carro tenía tanto poder. Yo no sabía que mi carro era tan poderoso. Entonces dice el hermano Octavio, decía en esa ocasión, que igualito nos sucede a nosotros, que a muchos de nosotros nos sucede eso, que hemos recibido algo, hemos recibido un potencial, pero que ignoramos eso, que no tenemos bien claro realmente lo que somos y lo que representamos aquí en la tierra. Demos gloria a Dios. Entonces, hermano, de eso vamos a hablar en primer lugar en esta mañana, vea. Que nosotros conozcamos hay dos mundos, uno físico y otro espiritual, ¿verdad? Bueno, Dios creó el mundo físico de cierta forma para con él ilustrarnos el espiritual porque son muy parecidos. La diferencia del uno con el otro es que uno se ve y el otro no. El uno se puede ver con estos ojos físicos, perdón, y el otro no lo podemos ver con estos ojos que tenemos acá en el rostro. Así que esa es la diferencia, pero son muy parecidos. Así como en el mundo físico hay altas montañas, en el mundo espiritual también las hay. Así como en el mundo físico se pueden construir muros, vea, paredes, muros fuertes y fortificados. En el mundo espiritual también se puede hacer eso. Así como en el mundo físico hay cadenas, hay cuerdas, hay lazos, hay grillos, que ahora se le llaman las esposas, para amarrar, para atar, para sujetar. En el mundo espiritual también existe eso. Así como en el mundo físico hay cárceles para meter la gente allá adentro, inclusive calabozos, para privarlo incluso de la luz del sol, encerrarlo allá, privarlo de la libertad. En el mundo espiritual también existe eso. Y como yo estoy acá delante del pueblo más entendido, aleluya, de acá de Ibagué y de esta zona del jardín, quiero preguntar en esta mañana, ¿a cuántos mi Dios les derribó las altas montañas? ¿A cuántos el Señor les derribó los muros? ¿A cuántos el Señor les rompió las cadenas, les desató las ligaduras? ¿Rompió los grillos? ¿Y a cuántos, aleluya, nos dio apertura de la cárcel? Y nos hizo libres, aleluya, para que saliéramos de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero escuchar a un libre en esta mañana, adorando al que lo hizo libre. Yo quiero escuchar a alguien que haya sido realmente liberado, libertado, que lo alabe, que lo adore, que lo glorifique, aleluya. Bendito sea de Dios. Jesucristo es digno de suprema adoración. Démosle gloria a Él. Y así como en el mundo físico hay autoridades, en el mundo espiritual también las hay. Y es aquí donde quiero hacer el énfasis mayor de la enseñanza. En esa palabra, autoridad. Nuestro idioma es grecorromano, ¿verdad? Y hay unas raíces latinas y hay otras griegas. Pero esta palabra autoridad, me gusta la raíz griega. Que para Noé, no a mí me gusta confundir a la gente con términos técnicos, pero para nosotros, esa palabra autoridad de allá de la raíz griega significa derecho legal. ¿Qué significa autoridad? Derecho legal. Gloria a Dios. Derecho legal. Hablemos de las autoridades del mundo físico. Tú sales por aquí y allá están los agentes del orden, allá en la esquina y vas en tu carro o en tu moto, y si hay un agente del orden allá y te dice, deténgase, abríllese, ¿tú qué haces? Se detiene y se abrilla. Y no se detenga ni se abrille para que vea. Emeten un problema serio. Entonces, luego te dice, enséñame los documentos. ¿Los enseñas o no? Claro, toca, dice la hermana, toca. Ahora, si hay alguna inconsistencia y te dice, mira, quítate de allí, hazte acá, siéntate ahí, obedecemos. Si nos dicen, súbase a ese carro, aunque hay, señor agente, pero mire esto y aquello mientras caminamos para allá. Porque hay que hacerlo. Así que, ¿por qué razón te sujetas? ¿Por qué razón obedeces? Porque ese hombre que lo está demandando tiene el derecho legal del Estado para hacer lo que hace. Eso, en otras palabras, se llama investidura. Es un derecho y es legal. Y por eso, la misma Biblia dice que debemos de someternos a toda autoridad. Que porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y que las que hay por Dios han sido establecidas. Y que el que resiste la autoridad, resiste a Dios. Y que el que resiste a Dios, pues llevará a condenación. Así que estamos llamados para acatar y obedecer toda autoridad. Demos gloria a Dios. Demos gloria al Rey. Aleluya. Muy bien, mis hermanos. Esa es la autoridad del mundo físico. Y están puestos, según la Biblia, toda autoridad está puesta para alabanza del que hace lo bueno y para castigar al malo. Así que esa es la autoridad en el mundo físico. Pero hablemos ahora de la autoridad en el mundo espiritual. El Señor Jesús venció como hombre, no como Dios, sino en su humanidad. Jesús venció en su humanidad, venció a Satanás. En su humanidad venció el pecado. Y en su humanidad venció la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él jamás pecó, ni hubo engaño en su boca. ¡Gloria a Dios! Por eso resucitó con poder y gran gloria. Suelto los dolores de la muerte por cuanto no podía ser retenido por ella. Porque la muerte reclames al pecador y Jesús es el santo de los santos. ¡Demos gloria a Él! ¡Demos gloria a Él! Y cuando Él resucitó, ¿qué tenía acá en su mano derecha? Las llaves del Hades y de la muerte. Y luego dijo, vengan que toda autoridad es mía. ¡Arriba en el cielo y abajo en la tierra! Este derecho es legal porque vencí. ¡Aleluya! Porque luché, porque la guerré y porque gané. ¡Aleluya! Es legal este derecho. Arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. Ahora, por tanto, yo les delego a ustedes esto. Alabado sea el Señor. Yo les doy autoridad a ustedes. Yo les delego autoridad a ustedes. ¡Aleluya! Para que pisen serpientes, escorpiones, que representa eso. Todas las fuerzas del enemigo y nada los va a dañar. ¡Gloria a Dios! Así que la autoridad en el mundo espiritual es esta iglesia. Es este pueblo. ¡Aleluya! Es el cuerpo de Cristo. ¡Bendito sea Dios! Así que, hermano, mire. Yo le hago una pregunta a usted y me responde con sinceridad. Yo le doy gracias a Dios por personas así como algunas que he visto acá que se esfuerzan por salir a llevar este mensaje a la gente. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe, hermano? Yo le hago una pregunta. Dígame usted, la gente del barrio El Jardín, ¿en qué otro lugar va a encontrar la salida, la válvula de escape de este caos en el cual vivimos y que cada día será más terrible hasta la gran tribulación y después de eso el infierno? Dígame usted, aparte de este lugar, ¿dónde ellos pueden ir los de este barrio y la zona que corresponde aquí a esta congregación? Dígame esa gente, ¿a dónde, en qué otra parte puede encontrar una válvula de escape o esa válvula de escape que usted ha encontrado? Dígame usted, hermano, no existe otro lugar, ni existe otra fórmula. ¡Aleluya! Este lugar está muy bonito. Yo me siento acá como piloteando una nave. Esto parece una nave espacial. Está lindo. Jesucristo es bueno. ¡Aleluya! Pero también está en lugares que es un plástico ahí y hay lodo por allá, pero no importa el lugar, no importa la condición física donde se paredica el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Y se presenta a los sucesos del Calvario. ¡Eso es casa de Dios y puerta del cielo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Démosle gloria al Rey! Entonces, hermanos, de vosotros depende la salvación de esas personas. ¿De nadie más? Si no somos nosotros, dígame quién. Y si no es ahora, dígame cuándo. Entonces, hermanos, somos nosotros y es ahora. ¡Démosle gloria a Jesucristo! Lo que acontece, hermanos, es lo que decía el hermano Octavio. No tenemos bien claro lo que es. Porque tenemos una cultura que es católica. Pero vea, yo quiero decirle a usted. De la misma manera, escúchame bien, de la misma manera. Que usted va en su coche, en su moto, a pie, como sea. Y un agente del orden, que tiene el derecho legal, le dice, deténgase y te detienes. Te dice, párate de ahí, siéntate acá y obedeces. Te dice, suba hacia ese carro y te subes. De esa misma forma, de esa misma manera, tú. Yo quiero que levanten la mano todos los bautizados en el nombre de Jesucristo y fieles. ¡Gloria a Dios! Tú, tú que acabas de levantar tu mano, tienes el derecho legal. ¡Aleluya! No solamente lo tenemos del Estado, de allá, del Presidente de la República y su Congreso. No solo de allá, porque esta iglesia tiene el derecho legal del Estado para hacer estas cosas. Hay personería jurídica especial y todo. Pero, hermano, el derecho legal que tiene este pueblo, ¡Aleluya! Va más allá del mundo físico. Ese derecho viene desde el cielo, bendito sea Dios. Esa autoridad viene del que resucitó al tercer día de entre los muertos. ¡Oh, bendito sea su nombre! Y esa autoridad, mire, hermano, ese derecho legal no te lo dio Dios a ti, ni me lo dio a mí. ¡Ay, que porque éramos los mejores! ¡Que porque, ajá, los más intelectuales! ¡Ay, que porque éramos los de mejor corazón! Posiblemente éramos de lo peor. Posiblemente éramos de lo que no era para este mundo, porque a Jesucristo le encanta llamar de lo que no es. ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Y ¿sabe por qué? Él te llamó, te limpió y te dotó con ese derecho legal, con esa autoridad. ¿Sabe por qué lo hizo con usted? Y no lo hizo con alguien de más, pues, bagaje y todo eso. ¿Sabes por qué? Porque aquí en este negocio, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, le pertenece a un solo. ¡Aleluya! Y ese se llama Jesucristo. ¡Él se llama Jesús! Por eso levantó al mendigo, levantó al gamín, Silvio, Solarte, de por allá de las calles, de por allá de la basura. Y lo puso a predicar y lo puso a llevar el mensaje a las naciones para que la gloria siempre sea del alfarero y nunca del barro. Pero qué bueno, hermanos, qué bueno, porque Dios no hace excepción de personas. Pero que quede claro que ese derecho legal que tienes ahora lo ha recibido por su gracia y por su misericordia. Y que hay que trabajar, emplearlo, usarlo con toda responsabilidad, pero con mucha pasión. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Con mucha pasión, con mucha dedicación y sobre todo con muchísima humildad. ¡Hemos gloria a Dios! Mire que cuando Jesús enseñó y dijo, aprendan de mí, Él nunca dijo, aprendan de mí los milagros, los prodigios, las maravillas, el predicar, el enseñar. Aunque todo eso adornó y hizo parte maravillosa de su ministerio aquí en la tierra. Sin embargo, cuando Él dijo, aprendan de mí, dijo, aprendan de mí que soy Manso y humilde de corazón, aprendan de mí la humildad y la mansedumbre. ¡Gloria a Dios! ¡Démosle gloria al Rey! ¡Otra alabanza al Señor! Muy bien, hermano, entonces, de la misma manera que la gente del orden en este mundo físico te dice, para, paras, sigues, sigues, deténtete, detiene. Venga, siéntese acá, te sientas, suba ese carro, te subes. De esa misma forma, tú, que estás bautizado en el nombre de Jesús, que eres fiel al Señor, tienes el derecho legal para decirle en el mundo espiritual a cualquier demonio, no importa el que sea, no importa de qué jerarquía venga, inclusive al mismo diablo, porque tanto el diablo como los demonios son criaturas, y nada más que criaturas. Y toda criatura debe estar sujeta al que lo creó. Alabado sea Dios, démosle gloria a Jesús. Entonces, ese derecho legal que tú tienes, es para que de esa misma manera, sabiendo quién eres, y la investidura que ha recibido, le digas a cualquier demonio que está atormentando a uno de tus familiares, a cualquier demonio que está, mejor dicho, enseñoreado de tu vecino, de tus vecinos, decirle, te quitas de ahí, y te haces para allá. Te sales de ahí, y te vas para allá. En el nombre de Jesús, y créame, Él debe obedecer. Alabado sea Dios, pero resulta que, como decía, ¿sabe por qué no lo hacemos así? Porque no tenemos el conocimiento bien pleno de lo que somos. ¿Sabe por qué? Porque el sistema que ha llegado a nuestra cabeza y que se quedó ahí es católico. Y el sistema católico dice que el poder se perfecciona, es en el líder. En el que es nombrado líder, y que Él es el que tiene el poder. Entonces, eso se quedó en la cabeza de la gente. Entonces, dice, por allá se manifiesta un demonio, por allá en el barrio. ¡Ay! Dice la hermana, los hermanos, hay que llamen al pastor. Y entonces dice, no, pero es que el hermano no está, el hermano salió. Entonces, que venga un diácono. No, pero es que el diácono está trabajando. Entonces, que venga el presidente de los jóvenes, o la presidenta de las damas, que venga alguno de los líderes. ¿Por qué? Porque tenemos acá dentro de la cabeza eso sembrado, que por un nombramiento, que por un cargo, es que se tiene el poder. Pero yo hago una pregunta. O sea, que los que este año están acá ayudando, administrando acá en las cosas de Dios y ayudando, hermano, en el orden y todo eso con los cargos, el próximo año ya no quedan, sino que nombran otros hermanos. Entonces, era que el poder se pasa para los otros hermanos que este año no lo tuvieron, pero que ahora porque recibieron un nombramiento, entonces ahora sí se pasó el poder para ellos. Realmente, hermanos, el servir a Dios es una honra. Tener un cargo, hermano, y servir con alegría y ayudar, eso es honroso, pero aquí, hermano, el poder y el derecho legal le ha sido dado al cuerpo, al cuerpo, aleluya, al cuerpo. Así que no importa, aleluya, si usted es un adolescente, no importa si usted es un joven, no importa si usted es un anciano ya de edad y que nunca pasas por acá a este púlpito a cantar o a predicar o a ministrar, o ya tú ves que no hay posibilidades de un cargo, eso no importa. Lo que importa es que usted es conocido por él y que usted habla con él en las madrugadas y que usted será sus paseos nocturnos con él de gancho y que él lo conoce y que usted lo conoce a él, aleluya. Usted tiene el derecho legal. Gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, yo estoy seguro que al hermano ministro, esta congregación y los hermanos que sirven acá los diáconos, les llegaran con una noticia y le dijeran, hermanos, ¿se acuerdan el hermano que se bautizó hace unos meses, fulano de tal? Sí, claro. Mire que ese hermano, allá en el barrio donde él vive, se manifestó un demonio por allá y entonces él se levantó en el nombre de Jesús, lo reprendió diciéndole, te reprendo en el nombre de Jesús, ese que murió en la cruz del Calvario y te venció. Aleluya, aleluya, te exhibió públicamente triunfando sobre ti en la cruz en ese nombre del que resucitó al tercer día de entre los muertos, en el nombre de Jesucristo, te sales de ahí y te vas en el nombre de Jesús. Y sabe, hermano, ese demonio sacudió a esa persona violentamente y salió y se fue. Yo estoy seguro que el ministro salta en un solo pie y los diáconos y le dan gracias a Dios y dicen, Señor, danosotros así mismo. Que entiendan, bendito sea el Señor, qué es lo que han recibido, que cuando llegaron acá y fueron insertados en el cuerpo, aleluya, recibieron el derecho legal y la investidura. Yo les hago una pregunta, hermanos, en esta mañana, dígame, el espíritu de Silvia Solarte, mi espíritu que Dios me dio, por el cual puedo caminar, hablar, moverme, ese espíritu tiene derecho y autoridad sobre todos los miembros de mi cuerpo o sobre unos pocos? A todos. ¿Acaso la Biblia no dice que Jesucristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo? Y que cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿tienes el derecho legal o no? Aleluya, ¿tienes la investidura o no? Bendito sea Dios. Ya dijimos, toda autoridad hay que respetar, hay que sujetarse a toda autoridad. Aleluya. Pero esto aquí, hermano, el derecho legal es para el cuerpo. Así que, hermano, qué bueno que en esta mañana podamos aprovechar esto. ¿Seguro? Porque, hermano, al uno desconocer estas cosas, entonces uno se priva de muchas cosas. A mí me sucedió hasta llegar al continente africano. Resulta que estando en Guinea, allá todo es por tribus. Está la tribu de los manyaco, está la tribu de los balanta, está la tribu de los pepel, los pulupe, los villagos, los mandinga, entre otros. y casi de todas esas tribus o etnias que acabo de mencionar, ustedes y yo tenemos hermanos allá bautizados en el nombre del Señor Jesús y llenos del poder del Espíritu Santo. Pero mire cómo acontece esto. Eso allá hay costumbres tradicionales. Hablemos de la tribu de los balanta, que es como la más receptiva al evangelio. De los que viven por allá dentro de la selva, ellos no saben ni cuántos años tienen. Porque en su contexto, ellos solamente la información que te dan es yo nací en tiempo seco o yo nací en tiempo de lluvia. Porque ni siquiera el concepto de verano e invierno lo tienen. Pero resulta, hermanos, que ellos tienen costumbres tradicionales. Una de sus costumbres es que cada año, cuando pasa el tiempo seco y viene el tiempo de lluvia, el irán, porque allá le llaman irán al demonio, elige un joven para un sacrificio. Allá a los líderes de la tribu le llaman los muros. A la ranchería, que acá le llamamos ranchería o hereda, allá le llaman la tabanca. Y al demonio le llaman irán, los iranes. Así que, cada año, cuando pasa el tiempo seco y viene el tiempo de lluvia, el muro o líder se va a consultar con el irán y el irán elige un joven para un sacrificio. Entonces, resulta que viene el muro o líder y le dice al joven, tú eres el elegido. Y el muchacho, como esté, él sale corriendo. Él corre por el medio de la selva para tratar de salvar su vida. Obviamente, esos jóvenes vivían psicológicamente muy mal. O sea, espantados, con pánico por eso, porque sabían que cada temporada alguien, alguno de ellos iba a ser escogido para eso. Y de eso se trataba, que estuviera asustado y que cuando le dijeran, ¡corra! Porque los demás se armaban con palos, con piedras, una persecución por en medio de la selva, lo alcanzaban, lo mataban a palo, a piedra, a su propio hermano como si fuera un animal de casa. Luego lo llevaban en rastro a la ranchería, partían su cuerpo en pedazos, mezclaban su carne con carne de res y celebraban. Esa fue una de las cosas que a mí me dolió más en el alma cuando me enteré de ello. Le dije adiós, Señor, pero ¿por qué tanta oscuridad? Otras costumbres tradicionales habían allá, pero no tengo tiempo para hablar de ellas. Otra era que al lado de las chozas grandes de ellos, hay una choza pequeña y metían agua y pepas y que comida todos los días. Y preguntas, ¿y eso qué? Te dicen en la casa del Irán. O sea, estaban tan familiarizados con esos bichos que hasta casita les tenían allá. Y yo le decía a Dios, ¿por qué una comunidad puede caer tan bajo? ¿Cómo es posible que un pueblo sea atrapado por tan densas tinieblas de esa forma? Y leyendo la Biblia, encontré que la Escritura Sagrada dice que tinieblas cubrirán las naciones. Y si la Escritura lo dice, lamentablemente así es, pero qué bueno que hoy aquí en el Jardín Ibagué, Colombia, Suramérica, podamos celebrar con júbilo y alegría. Porque la Biblia no se queda diciendo eso, sino que la Biblia vuelve y dice, mas no habrá para siempre oscuridad para las naciones. Porque un día luz, un día luz, resplandecerá sobre ellas. Bendito sea Dios, aleluya. Démosle gloria al Rey, démosle gloria al Rey. Así que hermanos, esa luz que está hablando la Biblia acá, no es lo que aprendiste en el colegio ni en la universidad. Hermano, ni siquiera es la letra que te enseñaron en la Academia Pentecostal, esa luz gloriosa y verdadera que alumbra a todo hombre y que vino a este mundo, tiene nombre propio, aleluya. Esa luz verdadera se llama Jesucristo. Y con Él es que todo ser humano debe de encontrarse personalmente, gloria a Dios, personalmente, porque Él es la luz del mundo. Démosle gloria a Él. Muy bien, mis hermanos. Así que un día que llega el momento, pues, de la elección, vienen y le dicen al muchacho, tú eres el elegido, escapa por tu vida. Él testifica que mientras el muro estaba ya en la consulta, alguien viene y le dice, Él escuchó una voz que le dijo, tú eres el elegido, escapa por tu vida, escapa. Y entonces, Él sin mediar, pues, Él salió corriendo por el medio de la selva, así como estaba, y salió corriendo. Y salió al camino grande y siguió corriendo y salió a la vía, después salió a la vía panamericana y corra para la ciudad todo el día, escapando de allá, hermano, de esa selva. Pero allá hay un problema y es que cuando el elegido escapa, o sea, es más rápido que los demás y se logra escapar, entonces toman algunas pertenencias de Él y le hacen una brujería, un hechizo con macumba, con vudú, y le envían la persecución espírita y esos demonios donde esté la víctima, allá van y lo matan. Así que cuando vino el muro a buscar el elegido, Él ya se había escapado. Ese muchacho se llama Mate, para que oremos por Él, porque Él todavía está en la iglesia y sirve al Señor. Allá en Guinea ha avisado, el muchacho Mate, Él testifica que Él iba llegando ya a la capital, visado y cuando ya estaba cerca, le apareció una serpiente, porque claro, allá le hicieron el hechizo y le enviaron la persecución espírita, entonces dice que le apareció una serpiente y le lanzó un vaho y que el vaho de la serpiente lo dejó sonso, o sea, Él perdió la noción del tiempo, entró, sí, en la capital de Guinea, que se llama visado, pero subía por una calle y bajaba por la otra, comenzó a ponerse flaco, delgado, la piel a pegársele a los huesos, estando en esa condición, pasó por al frente, hermano, donde se predicaba y aún se predica este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ese mismo Señor que lo sacó de allá, ese mismo que le dijo, escapa por tu vida porque tú eres el elegido, ese mismo lo condujo allá porque Mate apareció dentro, aleluya, de ese lugar de predicación, sí, así loco, así llevado, así ha hecho una nada, pero ahí apareció y lo agarró el poder de Dios y lo liberó, aleluya, y Mate quedó libre por el poder de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no hizo eso cuando estaba en la calle? ¿Acaso Dios no es el Todopoderoso? ¿Había podido liberarlo allá? ¿Por qué se hace necesario que una misión con tantos problemas que tuvimos para poder salir de acá, para llegar a África y llegar allá y haber un lugarcito allá y tener que buscar y llevar y que entre hasta allá donde se está predicando? Porque Dios es un Dios de orden y el establecido que a nosotros nos corresponde esta tarea. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que hermano, ellos cómo van a poder creer si no hay quien les predique, si no hay quien les ministre, si no hay quien les enseñe, si no hay quien les libere. Mire, hermano, esta es una tarea maravillosa. Démosle gloria a Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos a cumplir con la tarea? Yo siempre digo, hermano, pues si a mí no me llamaron, vaya y venga. Yo me meto porque yo siempre digo, uno no debe de meterse donde a uno no lo han llamado. Pero yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿a cuántos acá, cuántos acá sienten y sentimos realmente que fue Él, el Señor Jesús, el que nos llamó? Alamado sea su nombre, que fue Él el que nos llamó y por Él estamos aquí. Aleluya. Por Él. Bendito sea el Señor. Entonces, si fue Él el que nos llamó, hermano, vamos a cambiar la mentalidad, vamos a salir de la jaulita de oro, vamos, hermano, a aprovechar este derecho legal. Lo que nosotros no sabemos es que cuando usted sale a la calle con la convicción, obviamente, de quién es usted. Porque, por ejemplo, usted se da cuenta que un policía es policía, pero él no sabe que es policía o él no sabe la investidura que tiene, no conoce el derecho legal que le otorgó el Estado, pues usted no le hace caso. Usted pasa por un lado y él le dice, detenga, y usted no le hace caso porque usted sabe que él desconoce lo que es. Así que los demonios son muy astutos y ellos, claro, pueden pasar derecho, ellos no pueden obedecer porque no estás versado en lo que eres y acá en Dios todo funciona por la fe, o sea, creyendo. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Así que cuántos creemos en esta mañana que tenemos el derecho legal del cielo, en el mundo espiritual. ¡Aleluya! Sí, Señor, porque un policía puede ayudar, un agente del orden del mundo físico puede imponer el orden y ayudar de muchas formas, pero ninguno de ellos puede echar fuera a un demonio ese poder y esa autoridad. Dios se la dejó a usted, mi hermano, se la delegó a usted, mi hermana. ¡Gloria a Dios! Así que es una tarea nuestra en el mundo espiritual porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Así le llama la Biblia a todos esos grupos de demonios y jerarquías que mantienen cautiva y engañada a las personas. Pero antes de enseñarles una letra a las personas, usted debe de ir con la autoridad del cielo. ¡Aleluya! Con el derecho legal que te fue otorgado para ello. Pero, hermano, hace unos días, estando en Cartagena, me llamaron por el teléfono y yo fui y cuando llegué allá, pues era una muchacha que estaba endemoniada. Entonces, tenía la mano derecha debajo de una almohada y estaba así boca abajo en la cama. Entonces, ya me dicen, no, hermano, mire, es que esta muchacha ya no la llevamos allá a la iglesia porque ella tiene problemas serios. Me dijeron, cuando la llevamos, eso se le toren, a ese bicho y la encerramos en las aulas de escuela dominical y ella ha arrancado las rejas. No, eso nos hace de todo. no la hemos llevado más para allá, pero usted está recién llegado acá y yo lo llamé para que usted la mire, mire, ella en este momento está mal y entonces yo no le dije nada sino que abrí la Biblia porque yo he aprendido que un demonio no se sujeta a usted que porque usted ostente ser el más santo o que porque usted ostente ser el que más ora o que porque usted ostente ser el que más lo sigue el público que porque es el que más fans tiene. No, hermano, el demonio se ríe de esas cosas. Vea, acá, un demonio se le sujeta es a la verdad. A eso se le sujeta un demonio, a la verdad. Y la verdad es única. La verdad es el Señor Jesucristo y Él tiene su cuerpo y su cuerpo aquí en la tierra es la iglesia. Gloria a Dios. La gente que le teme, la gente que lo ama de verdad y lo obedece, a ellos les delegó ese derecho legal. Alabado sea Dios y esa es la verdad y a eso se le sujeta el demonio. Así que cuando llegamos allá y me dijeron eso, yo lo que hice fue abrir la Biblia y leer San Juan Díaz porque el Señor es el buen pastor. Y yo estaba leyendo ahí cuando ella se dio vuelta y tenía sangre en el rostro y el cabello se le había pegado por acá. Tenía un aspecto feo y entonces ella comenzó a reírse ahí recostada pero no sacaba la mano debajo de la almohada y ahí recostada y entonces con esta mano de acá ella suave el estómago y me decía ¿para qué pierdes el tiempo? Si yo soy la esposa de Satanás y él me visita en las noches y él se queda conmigo y me decía mira es más estoy hasta embarazada de él y se me reía pero yo no le presté atención a lo que decía sino que leí seguí leyendo la palabra pero cuando miró que yo no le presté atención porque es que allá en África me había aparecido varias veces diciéndome que me iba a matar que me iba a acabar pero pues nunca pudo porque pues el Señor Jesús es nuestro escudo nuestro nuestro todo entonces esa vez cuando vio que no le presté atención y seguí leyendo la palabra entonces ya habló él una voz muy gruesa y me dijo maldito cometiste el error de tu vida viniste y hoy si te vas a morir acá entonces sacó la mano que tenía bajo la almohada y tenía un cuchillo así grandote y entonces ahora sí claro yo di dos pasos hacia atrás miré la puerta más cercana por donde iba a salir corriendo porque humanamente hermano esos somos humanamente o sea yo no estoy de acuerdo con esas personas por ejemplo que Satanás que Benite como quieras que no es que guerra que ve hermano no sabe lo que dice realmente hermano nosotros acá lo que somos lo somos por su gracia y su misericordia aleluya por él por él bendito sea Dios así que resulta que ella saca ese cuchillo y se levanta así amenazante pero en ese momento en que yo como que quiero correr hermano ahí es donde entra en acción el poderoso gigante aleluya y recuerdo que le dije oye oye Satanás pero es que tú siempre sales con lo mismo usted siempre me dice lo mismo pero hoy quiero que me mire bien pero mírame bien mírame mírame y le dije tú crees te imaginas yo Silvio Solarte como simple hombre como simple ser humano enfrentado contigo te imaginas eso tú jugarías conmigo tú harías lo que quisiera lo que te diera la gana harías conmigo porque qué tal un simple hombre mortal enfrentado contigo por favor pero lo que quiero que te quede claro hoy es que ese ese que murió en la cruz del calvario ese que te exhibió públicamente triunfando sobre ti y tus demonios allá en el calvario ese que resucitó el tercer día de entre los muertos ese que se llama Jesucristo ese señor me ha dado el derecho legal para hacer lo que hago y el que te vas de acá ahora eres tú ¿sabe qué sucedió? pegó un grito y dijo no le dije ¿cómo que no? ¿sabes que así es? y entonces le dije te vas y no la molestás más nunca y entonces la sacudió así violentamente la tiró al piso y la sacudía ahí mientras salía y se fue ahora la muchacha hermano canta en la iglesia le sirve al señor se casó con un paisa de Medellín tiene sus hijos está feliz hermano es que aquí aquí hermano aquí la verdad es única bendito sea el señor esto no es cuestión que de caballo allá que de potro allá que no sé qué no señor aquí el grande se llama Jesucristo y y él se manifiesta a través del cuerpo que es la iglesia pero eso que él hizo conmigo lo puede hacer contigo y con ese adolescente que está recién bautizadito allá vea con él también puede hacer lo mismo porque usted es un miembro del cuerpo igual que yo igual que cualquiera de los que estamos acá tienes el mismo derecho legal aleluya démosle gloria a Dios mire hermano mío esto de un espíritu y de un cuerpo esto es algo tan lindo que cuando uno lo tiene en cuenta hermano y lo pone en práctica hermano eso es algo sorprendente es algo maravilloso la vida cambia créame resulta hermano que ese muchacho mate Dios lo liberó y ese devoraba palabra se le explicaba y todo lo que se le explicaba él lo entendía pidió su bautismo nos fuimos y lo bautizamos recuerdo tanto que ese día que mate entró en el agua en el nombre de Jesús él invocó el nombre y él se impulsó en sus pies y en sus manos y saltó de esa agua y salió por esa playa y corría y le daba la vuelta a esa playa corriendo con los brazos abiertos mientras gritaba y decía ya papá obligado obligado ya papá ya papá obligado obligado ya papá significa papá mío gracias papá mío gracias gracias papá y abrazaba a uno y soltaba a este y abrazaba al otro quería acoger el mundo con sus manos estaba feliz y mate se llenó del poder de Dios un día se perdió mate y bueno y mate que y no no sabemos sabe que había pasado lo que dice el testimonio de él es que mate se había ido para allá para su tabanca o sea para su vereda donde salió de allá donde salió corriendo de allá donde el demonio lo eligió para allá se había ido ahora y entonces resulta que él dice que llegó allá y ellos en su ranchería ellos hacen las chozas a los lados y en el centro dejan una llanura una parte amplia y entonces llega y se les para ahí en la parte amplia y les dice hey a mí está ahí he llegado aquí estoy entonces salen por allá y miran y otros por allá y miran y entonces salen líderes y miran y se reúne la gente y los líderes y vienen y le dicen no pero pero tú no puedes ser mate porque tú viste el elegido tú viste entregado al irán tiene que estar muerto pues sí yo vio el elegido sí salí corriendo de acá pero yo mismo soy miren que yo mismo soy y he vuelto no no puedes ser tú no puedes ser mate porque fuiste entregado al irán y él le dijo sí me entregaron al irán sí casi me mata porque me salió al encuentro sí y casi me mata pero cuando estaba en las últimas apareció uno que me ayudó aleluya apareció uno que me ayudó me liberó peleó peleó por mí aleluya y me dio la oportunidad de vivir y servirlo y por eso estoy acá y sabe que dice el testimonio de Mate que el parado ahí le dijo bueno padres míos bueno madres mías yo hoy no he venido a discutir con ustedes y parado ahí gritó y dijo irán porque allá le llaman hacia el demonio irán hoy he venido a hablar contigo porque hace un tiempo salí de acá huyendo de ti porque me ibas a matar pero hoy he venido en el nombre de Jesucristo ese que te venció en la cruz del calvario ese que resucitó al tercer día de entre los muertos y que yo no conocía ni conocía lo que él había hecho por mí en el nombre de Jesucristo he venido a ordenarte que hoy eres tú el que tienes que salir corriendo de acá así que fuera en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesús y una persona así versada una persona con esa convicción de lo que es y de lo que ha recibido cualquier demonio se le sujeta y ahí hermanos donde uno se goza bautizando africanos en el nombre de Jesucristo porque acá el poder de Dios es el que puede aleluya si la gloria de Dios y yo quiero en esta hora que usted esté de pie porque hermano yo le hago una pregunta de pie como soldado por favor yo le hago una pregunta estamos en lo que somos tenemos la convicción de lo que somos la pregunta es lo vamos a aprovechar esta mañana lo vamos a aprovechar o no alabados sea Dios yo quiero preguntar a cuánto les acontece que por allá hay fenómenos que hay un demonio que siempre molesta a su vecino que siempre molesta ya a ese muchacho que su hijo siempre tiene problemas espirituales por allá que por allá que no lo dejan dormir que que rasca la puerta que una sombra negra que que el niño se levanta todo asustado que una cantidad de problemas si no es intervenida la economía es intervenida la salud y si no es esas dos cosas intervenida la paz porque no te deja dormir ni nada de eso pero yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo hoy levántate si gloria a Dios levántate en fe esto es cuestión de creer porque al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible y yo quiero decirle que lo que este libro dice es la verdad es la verdad y este libro dice estas señales acompañarán a todos los que creen y cuantos creemos en esta mañana que Jesucristo es Dios y que Él es la máxima autoridad y que nosotros somos su cuerpo aleluya gloria a Dios en mi nombre echarán fuera demonios creemos eso esta mañana hablarán nuevas lenguas creemos eso esta mañana tomarán en las manos serpientes creemos eso esta mañana sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán cuántos creemos en esta mañana en lo que somos en lo que somos en Cristo Señor nuestro oh gloria a Dios aleluya por eso este pueblo esta iglesia este cuerpo no tiene necesidad de irse detrás de señales ah que es que allá colocan unas muelas de oro y por acá tocan a las personas y las tiran al piso y por allá hacen otras cosas esta iglesia no tiene la necesidad de andar de detrás de señales ¿sabe por qué? porque somos los que creemos como está escrito en la Biblia aleluya de el Señor Jesús y somos su cuerpo aleluya entonces quiero invitar a los que creen levanten la mano los que creen aleluya en lo que somos bendito sea Dios porque lo que va a hacer el Señor es pasarte la llave bajo este conocimiento y esta responsabilidad tenga la llave bendito sea Dios porque ¿quién dicen los hombres que soy? ah por allá uno de los profetas pero ustedes pero ustedes que han estado conmigo que han andado conmigo ustedes que había uno solo pero lo sabía y sabía que él era el Cristo no por sus medios sino porque le había sido revelado desde el cielo ahora la gente no te conoce que eres un miembro del cuerpo de Cristo porque no lo conocen a él aleluya pero los demonios si te conocen porque ellos si lo conocen a él aleluya así que por eso eres la autoridad acá así que mi hermano en el nombre de Jesucristo deseas tomar la llave en esta mañana para atar y desatar con toda responsabilidad con toda humildad para ordenar no pelees con nadie no pelees con ningún demonio simplemente dale la orden y váyase para su casa porque él debe obedecer bendito sea Dios aleluya y no tenemos necesidad de andar de detrás de más señales de nada ¿sabe por qué? porque somos el pueblo que creemos y ¿cuántos creen en esta mañana? ¿cuántos creemos en esta mañana? si aquí están los creyentes verdaderos entonces esto está lleno de señales acá porque estas señales acompañarán a todos los que creen entonces por ahí hay señales por ahí hay señales por allá atrás hay señales por acá hay señales por ahí por en medio hay señales aleluya sí señor y prodigios y milagros y todo lo que acompaña a todo aquel que cree así que en esta mañana vamos a aprovechar esto vamos a aprovechar lo que somos usted puede ponerle un círculo de Cristo a su barrio colócale un círculo de Cristo a su familia póngale un círculo de Cristo a sus vecinos oh gloria a Dios aleluya la autoridad que te ha dado Dios ¡Dios! 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 Gracias.